Así despierta la primavera Etam con sus colores de moda. Faldas amplias, muy amplias, donde juegan románticos volados, moda campesina. Blanco, blanco para ingenuos vestidos con importantes escotes, trencillas y flores. Y la naturaleza, prestándole sus colores a la moda. Apuntando a lo joven, descubrimos informales y divertidos conjuntos safari. Etam, una colección que comenzó a florecer. Diversidad de estilos para todos los gustos. Lencería, magia de vestir la intimidad. La presencia del verano y una elegante propuesta. Es que la moda color primavera se llama Etam. ¡Mamá, quiero su chan! Bloquecito de su chan, bloquecito de su chan. Lencería, magia de magia, son productos de su chan. ¡Mamá, quiero su chan! Para regalar su chan, para saborear su chan. Exquisita calidad, son productos de su chan. ¡Su chan! ¡Mamá, quiero su chan! YPF es energía. Es polenta. Es energía pura. Es pura polenta. Clemente, hablemos en sed. Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta. Para no aflojar la calidad. Para autoabastecer al país. Y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovarse y se mide, hay que tener... ¡Energía! YPF es energía. YPF es del país. YPF es buen servicio. YPF es del país. YPF es buen producto. YPF es del país. YPF es buen servicio. YPF es del país. YPF es bueno porque es nuestro. Y es lo mejor del país. YPF es buen producto. YPF es del país. Compra YPF por argentino, por calidad. Y por polenta. Son tres razones. Y pesan fuerte. Fíjese, con un poquito así de crema de afeitar Gillette Usted levanta una montaña de huma rica Estos publicitarios, ninguna crema levanta una montaña de espu Pruebe la crema de afeitar Gillette Nadie sabe hacer la crema de afeitar como Gillette Carlitos, ¿dónde vas? Me voy de veraneo al jardín, con la fabulósica pileta Pelopincho Pelopincho ¡A la Pelopincho! Piletas Pelopincho, un lugar de veraneo Otra feliz idea de Benvenuti Máster Alberto Julio Nacho No, Horacio ¿Vos también, Máster? Máster 91 El sabor moderno que jamás cambiará Algo fabuloso Estereofonía compacta Kenia En el auto estéreo Kenia El de más precio El mejor Con magazines en ocho canales No se rayan No se gastan Y también Estereofonía compacta en el exterior Kenia para el hogar Felicidad compactica Adopte Estereofonía compacta Kenia En su mesa que no falte la tradicional bebida navideña Sidra Champán el Gaitero La bebida alegre de estas fiestas Sidra Champán el Gaitero Famosa en el mundo entero La fiesta ya está por comenzar Señor Champán La vida da Tantos motivos para festejar Champagne Monitor Perdón Un señor Champagne Con la calidad de los buenos tiempos Para mis amigos Pan Dulce Musel Solo para amigos Oye hermanito ¿Te llevas de regalo? ¡Tus rones de peor galo! ¡Woohoo! ¡Uy qué lindos son los turrones! Los crocantes turrones de georgalos ¡Woohoo! De almendras son los turrones Y de almendras las peladillas Garra piñalas De almendras Y turrón de maní Pues ahorita mismo Mete mi mantecol Desde 1895 En la mesa navideña De más de 100 millones de argentinos Cuatro generaciones Y un solo apellido Marcola El apellido del pan dulce Gran solidez Dirección asistida Equipamiento full Diferencial autoblocante Excelente andar Un fierro Peugeot 504 Peugeot 504 Lo tiene todo Hay momentos en que uno hace lo que le place Eso es tan nuestro Como un tres plumas Por diez segundos dejar tan solo formalidades y protocolos Eso es tan nuestro Como un tres plumas Como un tres plumas El delicado buque Grande jefe ¿Cuántas son? Un montón Ahora mostrarle Esta máquina Hacer montón de tareas Ordenar automáticamente 27.000 componentes por hora Para que esta insertadora Los coloque en lugar exacto Aurora Grundig La alegría de poseer Tecnología en serio Takayama ¡Hola! ¿Saben qué le voy a legalar a mi mamá? La nueva plancha Atma automática Con vapor y rociador La preocupación de los tintoleros Y el mejor legalo para su mamá Don José ¿Qué le traje a un bopolípico pomapa? De nuevo ¿Bopolípico pomapa? ¿Qué es lo, Don José? Bopolípico pomapa Una sola pasadita Pasa y pega Parejito, transparente Y florijita Bopolípico pomapa No se tapa, no te mancha No se corre y no chorrea Lo nuevo para pegar se llama Boli, poli, po, po, po No, Bopolípico Se llama boligoma Boli, poli, no Boli, popi, bo Neumáticos Atlas Le aseguran extra rendimiento Baterías Atlas Extra segura Correas para ventilador Extra durable Elemento filtrante de aceite Atlas La línea que asegura ventajas extra para su automotor Usted encontrará en la línea Atlas Todo lo que su automotor necesite Bajo el mismo techo En los ESO Servicentros Y agencias ESO Donde siempre obtendrá Servicio extra Alejandro camina por la pared Todos los días toma vasco LED Alejandro corriendo parece un tren Todos los días toma vasco LED Más energía con vasco LED Todos los días vasco LED Alejandro camina por la pared Todos los días toma vasco LED Alejandro corriendo parece un tren Todos los días toma vasco LED Alejandro camina por la pared No los vio Mejor un sinsano Sinsano Bermud Más información Más páginas Más fotos Más suplementos Y los domingos Completísimo ¿Y usted? ¡Qué lee! Todo puede ser mejor Si sabemos a lo que llevamos dentro Vamos a cambiar el mundo Con una dulzura especial Una dulzura especial Conqueror York Más conforto con menor consumo Menor consumo Menor consumo Si está por comprar Menor consumo Menor consumo Menor consumo Conqueror o York ¿Y el número 3? Ese Ya no tiene el sello Iram Paya papapa Paya papapa Paya papapa Y como viene la mano La mano viene al baliclub El trago joven ¿Qué quieres tú? Una bebida de al baliclub Es la bebida de juventud Paya papapa Paya papapa Y como viene la mano La mano viene al baliclub Es la bebida de juventud 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 Gracias.